Y ahora sí, que pasen los mariachis Están entrando Están entrando ¡Uy! ¡Órale, hermano! Un día como hoy Cuidado, ey, 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 cuidado cuando tires la cerveza Ey Manacatea Castillo ¡Feliz cumpleaños! La cerveza al medio mejor porque si no... Oye, en el día de su cumpleaños, ¿verdad? Ey ¡Y ahora! Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumplan Felices Hasta el año Tres mil Que se hable la velita, por favor Y para Catia ¡Feliz Cumpleaños! Ahora sí Feliz cumpleaños Catia Reunido Nos obligamos al centro, Catia, por favor ¡Vamos a bailar! Ya son las dos Feliz cumpleaños Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú Y tú Estás presente Y pensar que es este día Que tristeza para mí Todo riendo, todo baila Pero es mi felicidad Yo me quedo Yo me quedo muy Cagado Con mi copa en la mano Y fingiendo la alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? A Catia ¡Feliz Cumpleaños! ¡Claro que sí! Mucha felicidad, Catia Hoy vamos a tomar A brindar contigo ¡Sí! ¡Ay! ¡Toma! ¡Eh! ¡Yori! ¡Muyendo con el especial! Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú Estás presente Y pensé Y pensé Que es este día Que tristeza para mí Todos ríen Todos bailan Para mi felicidad Yo me quedo Muy callado Loren Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Feliz Cumpleaños! ¡Claria! ¡De Dios Santo! ¡De Dios! ¡Gracias por el whisky! ¡Gracias! Ya sale la primicia Gracias madrina por el whisky Esa es mi madrina Muchas gracias Está que se desaparecen Las hamburguesas Gracias Katia Los vasitos al escenario A ver el hielo Que no llega ¡Bueno! ¡Uy! Somos a ser Que no queremos Que nos amamos eternamente ¡Comprende amor! Y gracias a Dios He conocido el amor Por ti Somos los seres que nos queremos Y nos amamos eternamente No me olvidar El primer beso Bajo una noche Llena de estrella Nos prometimos Que esta cariño Somos felices Yo te juro Yo te juro amor Nunca viviré lo que fue el amor Entre tú y yo Yo te juro amor Nunca viviré lo que fue el amor Entre tú y yo ¡Uy! Somos dos seres ¡Qué gran éxito! Buena Katia Vamos a bailar del día de hoy ¡Ay! Chargues de la cumbia Somos dos seres Que nos queremos Y nos amamos Y eternamente ¡Comprende amor! El primer beso Bajo una noche Llena de estrella Nos prometimos Tanta cariño Somos felices Yo te juro amor Nunca viviré lo que fue el amor Entre tú y yo Yo te juro amor Nunca viviré lo que fue el amor Entre tú y yo ¡Seguimos disfrutando! Para seguir bailando Seguir gozando ¡Abo Katia! ¡Así se baila! Esto recién comienza Vamos a brindar contigo ¡Salud! ¡Salud Katia! ¡Tení con un daño Katia! Tome dice Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome ¡Perú! ¡El guapito! ¡Ajá! ¡Vamos, Pachetón! ¡Nedio, ya! ¡Nedio, ya! La misma mesa La misma mesa Los mismos camarones Quiero tomar Para poder olvidarla Ya se fueron Ya se fueron Ya se fueron, ya se fueron Ya se fueron, ya Ya se fueron, camarones Cuando no Siempre, camarón De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvidalo, hermano Me dicen mis amigos En esta vida Todo lo que se hace Se paga ¡Nedio, dos más! ¡Dos cervezas más! Hoy tomo para olvidarla Saluda, amigos, por favor ¡Dos más! ¡Dos cervezas más! Hoy tomo para olvidarla Saluda, amigos, por favor Salud, salud A toda mi gente linda Muchas felicidades, Katia Feliz cumpleaños Feliz dulce 15 años ¡Ay, ay, ay! Vamos comenzando la noche Ya viene quinceañera En la boca Pablo Enrique ¡Ay, ay, ay! Vamos comenzando la noche recién 15 añitos La gente arriba, Perú Arriba, Perú Y no va a llover Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelabas Te pedí de ser libre nuevamente Ya lo eres ¡Márchate, mujer! Rony Gran Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo No me comprendiste Este amor Que te ofrecía Es sincero Y no te convenció Finalmente ya nos divorciamos Lo seguiste lo que anhelabas Te pedí de ser libre nuevamente Ya lo eres Ya lo eres ¡Márchate, mujer! Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo No me comprendiste Este amor Que te ofrecía Es sincero Y no te convenció ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Márchate, mujer! ¡No! ¡Márchate, mujer! ¡Márchate, mujer! ¡Márchate, mujer! Bueno, seguimos disfrutando. Chico Rivas, para Ronnie, para Dánchez Loquesús, para Pedazos Rosales. Para toda la gente arriba de Perú, el rico San Juan de Lurigancho. ¡Salud muchachos! ¡Ahí, ahí! ¡Y ahora, para todo el Perú, en cuanto a tu grupo, los Charri es la cumbia! Sigo esperando el momento, para decirte cosas malas. Muy bellas, que yo te quiero y te necesito, porque si tu amor no soy feliz. Pasó la noche sin tu cariño, esperando que algún día, sea sola para mí, sea sola para mí. Pasó la noche sin tu cariño, esperando que algún día, sea sola para mí, sea sola para mí. ¡Y, ay! ¡Con sabor! ¡Con sabor, con sabor! ¡Con sabor, con sabor!